Este país está hoy en el foco, nuestro país España, está hoy en el foco de la comunidad internacional por un asunto grave que afecta a los derechos humanos en la frontera de nuestro país. Y si, como dicen algunos medios de comunicación, se han trasladado cadáveres desde la frontera de España a la frontera marroquí. Hoy, si esto es así, como hemos podido comprobar en las imágenes, y que el ministro del Interior ha dicho que no era así cuando lo hemos visto todos, porque aquí te puedes equivocar, pero lo que no puedes es mentir al conjunto de los españoles. Si esto es así, como estamos viendo, el Partido Popular le pide, reclama al presidente Sánchez el cese del ministro del Interior y hacerlo mejor hoy que mañana. Mejor hoy que mañana.